Hola hijos de Newton, ¿listos para que les trague completamente el cerebro? Bueno, bueno, tranquilos, tranquilos, esta vez no va a ser para tanto porque he dejado contagiarme por el espíritu de la Navidad y he sacado mi lado más romántico, más ensañador, más familiar, más pacífico así que en vez de producir temblores que agiten las neuronas ya que se licuen y acaba el cerebro hecho un asco voy a hacer algo diferente, voy a dejar que entren en mi espacio más íntimo en este rincón que tengo aquí, al que yo aprecio tanto saben que leo muchísimo, así que voy a hacer un vídeo que esté impregnado por todo el cariño y toda la profundidad que yo he obtenido a través de la lectura así que vamos a adentrarnos en el cerebro aquí del presente a través de los libros que han marcado su vida vamos a hacer un recorrido por la física de toda mi vida a través de los libros a través de 10 libros importantísimos que creo que toda persona tiene que leer son mis libros favoritos que he leído varias veces y que sin duda han marcado mi vida ¿Quieres saber cuáles son? pero antes recuerda que como toda Navidad voy a hacer un directo en Instagram el día 24 a las 4 de la tarde, hora de aquí de España donde voy a sortear mis dos libros Inteligencia Física y el Pozón de Gisín, no te vas a la cama que van a ganar las dos personas que respondan antes una pregunta de física así que pásate por este directo, hablaré un poquito de todo responderé preguntas y al final sortearé estos dos libros puedes ser tú el ganador, puedes ir a cualquier parte del mundo así que pásate por mi cuenta de Instagram y participa ahora sí, los 10 libros más importantes de ciencia en mi vida bien, porque si eres un auténtico hijo de Newton sabes lo que me gusta y me apasiona la lectura libros que devoro varias veces a un ritmo de un libro por semana creando este rincón tan especial donde junto todas las obras maestras que me he leído y hoy nos acercamos a los 10 libros más importantes que han marcado mi vida comenzamos con este top 10 10 en el puesto número 10 voy a hacer una pequeña excepción y en vez de un libro te voy a recomendar 3 vamos a empezar por este de aquí Lisa Randall, La materia oscura y los dinosaurios es un libro impresionante donde esta excelente mujer que ha hecho cosas increíbles dentro del mundo de la investigación nos acerca al profundo misterio sobre la materia oscura y lo relaciona con la desaparición de los dinosaurios algo espectacular también en el puesto número 10 quiero resaltar el trabajo de dos científicos españoles por un lado Pérez Tupiñá que escribió este maravilloso libro aparte de otros como el ladrón de cerebros en este recopila todo el conocimiento científico acerca del sexo desde la química, la biología, también la sociología un libro súper completo me impresionó la capacidad de recopilar toda esta información que tiene aquí Pérez Tupiñá y como no mi gran amigo Santi García con el número perfecto un libro estupendo para introducirte a las matemáticas son tres libros que van a compartir este puesto número 10 que te recomiendo que te leas 9 en el puesto número 9 me lanzo hacia la ciencia ficción y con el gran maestro de este género que es Isaac Asimov con esta trilogía Fundación Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación un libro maravilloso que me enganchó de una manera tremenda en realidad son muchísimos libros que te adentran dentro de este mundo fantástico futurista de Isaac Asimov además Asimov tiene ensayos bárbaros como este que tengo aquí electrones surdos y otros ensayos científicos también fue uno de los primeros libros que me leí y realmente me parece impresionante la variedad de temas que trata el enfoque que le da y es un auténtico maestro de contar historias Isaac Asimov sin duda es una gran apuesta por si quieres introducirte en el mundo de la ciencia ve por él genial muy especial para los amantes de la novela y de los relatos 8 en el puesto número 8 me voy a lanzar un tema completamente diferente la biología con este libro que tengo aquí El Gen Egoísta de Richard Dawkins esto es una obra maestra de la divulgación científica un libro histórico esto que tengo aquí a mí personalmente este libro me encantó y cambió completamente mi forma de entender el mundo, la naturaleza y el ser humano si de verdad te quieres adentrar en el mundo de la selección natural este es un libro fundamental básico, completo y muy didáctico además Richard Dawkins es un maestro auténtico tengo otros libros de él cualquier libro que puedas leer de Richard Dawkins es una auténtica joya súper recomendado 7 y en el puesto número 7 un libro que me he leído recientemente de una persona que yo admiro personalmente muchísimo puesto que es un gran científico un maestro de los agujeros negros y el espacio tiempo curvo ¿ya saben de quién se trata? ¿no? jajaja de Kipzorn este libro que me he leído hace poco ha entrado en esta lista porque realmente es una barbaridad lo mencioné en el vídeo que hice a propósito porque es un libro donde hay un poquito de todo él, Kipzorn, es un científico maravilloso yo además tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en un evento y además es una persona entrañable que como digo en ese vídeo tuve la oportunidad de vivir una época maravillosa donde sucedieron grandísimos cambios en la física y él fue uno de los físicos de la vanguardia de este cambio así que lo ha vivido en primera persona digamos que es un testigo excepcional de toda la creación de la cosmología moderna y también de la física de partículas Kipzorn nos relata la historia desde la relatividad hasta los tiempos actuales de los agujeros negros un libro imperdible que todo el mundo tiene que leer súper recomendado 6 con el puesto número 6 no nos movemos de donde estábamos seguimos con la cosmología y seguimos con un científico vivo al que también saben que yo admiro muchísimo es un maestro de la divulgación y también es uno de los grandes científicos de teoría de cuerdas les hablo del maestro de los Estados Unidos de Brian Greene es una auténtica barbaridad este libro en este libro explora los principios fundamentales del espacio-tiempo en lo que se conoce como el tejido del cosmos nos adentra dentro del mundo de la relatividad general y de la teoría cuántica además acaba concluyendo con todo el tema de la teoría de cuerdas que él es uno de los científicos fundamentales dentro de esta rama este libro bueno pues es una barbaridad estamos hablando de unas 600 páginas de éxtasis científico donde cada página no te deja indiferente Brian Greene para mí es el mejor escritor de ciencia y cada uno de sus libros es una auténtica joya así que déjense enganchar por el auténtico torrente de conocimiento que supone cada uno de los libros de Brian Greene porque es una experiencia increíble además contado de la forma más didáctica que se puede Brian Greene, el tejido del cosmos en el puesto número 6 además este es un libro en el que por primera vez se me aclararon ciertos conceptos sobre espacio-tiempo-curvatura que ningún otro libro yo pude entender realmente fue leer este libro y se me abrieron los ojos acerca de lo que es el universo y la cosmología como digo una auténtica obra maestra 5 ay que ya nos estamos acercando a los primeros puestos de esta lista tan fantástica donde estoy revelando cuáles son los libros que más han impactado en mi vida y nos acercamos al puesto número 5 un puesto número 5 donde solo puede haber un libro único, especial, maravilloso un libro que cambia vidas y la mía la pudo cambiar y esto ha sido posible gracias a la mano y la pluma de uno de los científicos punteros del siglo XX en teoría de cuerdas también uno de los grandísimos maestros de la divulgación él ha escrito grandes libros que han trascendido, que han llegado al público general y también por supuesto que tiene un hueco en mi corazoncito hablo de uno de los tres jinetes del apocalipsis de uno de mis tres grandes héroes Brian Greene este es el siguiente Micho Kaku Hiperespacio un libro súper especial muy particular para mí por lo que representa y es que Micho Kaku a través de usar física especulativa física muy avanzada consigue adentrarte en la parte más fantástica de la física el hiperespacio, la tirada de cuerdas, las múltiples dimensiones quieres arriesgarte a saber cómo es un mundo físico súper avanzado bueno, hiperespacio sin duda va a captar la atención y la creatividad de tu mente Micho Kaku hiperespacio 4 en el puesto número 4 tenemos una gran sorpresa seguro que no te puedes imaginar que tenemos al gran Steven Weinberg una auténtica pasada un científico de vanguardia es uno de las grandes mentes del siglo XX dio con una de las teorías más importantes de nuestro tiempo una de las teorías más elegantes y que yo más admiro es lo que se conoce como la teoría electro débil la fusión unificación de la teoría electromagnética con la física débil y lo hizo a través del modelo estándar de una teoría cuántica de campos que es absolutamente bella, elegante yo cuando lo vi en la universidad me fascinó por lo completa y bonita que era cómo mostraba el electrón perdón, al fotón como uno de los bosones mediadores junto con los W y los Z uniendo electromagnetismo con teoría débil junto con el mecanismo de Higgs para crear toda esta teoría maravillosa del modelo estándar uno de los padres del modelo estándar Weinberg junto con Glashow y Shalom que ganó el premio Nobel también a través de esta teoría pues esta mente tan especial no solamente es un científico puntero dentro de la física sino que además estudió filosofía y con esta mezcla de filosofía y de física nos adentra en el mundo de lo que viene a ser la teoría final con una concepción muy diferente con preguntas como ¿por qué hemos de esperar una teoría final? ¿qué forma puede tener una teoría final? una combinación de física y filosofía que de verdad es apasionante un Steven Weinberg que además es uno de los abanderados del pensamiento crítico junto con otro que está en esta lista Richard Dawkins Dawkins y Weinberg son dos grandes punteros dentro del pensamiento filosófico científico son dos auténticos referentes dos pensadores modernos Weinberg y Dawkins Weinberg que por cierto tiene otra auténtica obra maestra de los años 70 los tres primeros minutos del universo una obra que me leí hace unos años y que de verdad tuvo un grandísimo impacto en mi vida donde relata las teorías de la cosmología está un poco anticuado porque es de los años 70 pero es una auténtica obra maestra de la divulgación es una obra literaria que tiene mucha importancia porque bueno fue en los años 70 además fue de las primeras veces que se divulgaba con esa claridad lo que fue el inicio del cosmos Sueño de una teoría final es un libro recomendadísimo sobre todo para aquellos que son amantes de esta mezcla de filosofía con ciencia les va a apasionar apúntenlo 3 estoy seguro que pueden imaginar quién está en el puesto número 3 es el maestro Jedi de los agujeros negros es una persona que tuvo que enfrentarse a grandísimas dificultades en su vida una persona que es símbolo de superación pero también es símbolo de amor por la física porque su verdadera pasión fue la física, la cosmología y los agujeros negros gracias a ello se ha coronado como uno de los científicos más importantes del siglo XX pero también como uno de los maestros de la divulgación sus libros se venden a millones y realmente tiene un lugar especial dentro del podio de este top 10 el puesto número 3 creo que ya lo pueden imaginar quién se encuentra es el maestro de la cosmología y la relatividad general un hombre auténtico les hablo del recientemente fallecido Stephen Hawking que con este libro se coloca en un puerto muy especial dentro de mi corazón el puesto número 3 un libro que además es una de las primeras ediciones de este libro historia del tiempo en español que cuenta con Prolo nada más y nada menos que de Carl Sagan y que relata muy bien en su biografía cómo se gestó un libro con el que él quería llegar al público general él relata que le gustaba imaginarse su libro dentro de un aeropuerto y vaya si lo consiguió aunque nadie apostaba por él Hawking consiguió que su libro fuera un auténtico éxito de ventas rompió los récords dentro de los más vendidos según la revista Times estuvo más de 250 semanas dentro de los más vendidos y consiguió vender más de 10 millones de copias un libro donde se habla sobre agujeros negros espacio-curvo tiempo imaginario una auténtica una auténtica batidora de cerebros yo lo leí fue el libro que me cambió mi vida como bien saben en su momento no entendí mucho porque estaba iniciándome en la física lo he leído como tres veces cada vez que lo leo aprendo algo nuevo Hawking tiene una cosa impresionante y es que te lanza física súper moderna y súper avanzada como si no pasara nada son libros bastante más complejos que otros que han pasado por esta lista pero sin embargo merece la pena adentrarse en toda su bibliografía porque tiene libros la verdad que de muchos tipos diferentes esta historia del tiempo cambió mi vida y realmente es una forma muy bonita de adentrarse en la física porque realmente capta tu atención y consigue apoderarse de tu imaginario quieres engancharte a la física breve historia del tiempo puede ser tu libro dos estamos en el puesto número dos pero que libro puede recaer en una posición por delante de historia del tiempo de Stephen Hawking se está poniendo complicado pero realmente hay un libro que tiene una relevancia muy importante en mi vida yo leí historia del tiempo de Stephen Hawking que de prendado Hawking consiguió captar toda mi atención pero si yo quise de verdad adentrarme en el mundo de la física fue gracias a algo más más didáctico un libro que sin duda relata todos los entresijos de la teoría de la relatividad general de la mecánica cuántica que es una excelente forma de adentrarse en particular yo le hice a través de los documentales de este personaje les hablo de una persona que ya ha salido en esta lista en este caso particular es Brian Greene y el libro es El universo elegante he querido que salga Brian Greene dos veces en esta lista porque todos sus libros son maravillosos y para mí es el mejor escritor de divulgación científica del mundo fíjense que rivaliza y en mi caso quiero que gana a gente como Richard Dawkins Stephen Hawking o Steven Weinberg incluso Carl Sagan para mí este es el mejor escritor de divulgación científica que hay en el mundo y en este libro que además fue uno de los primeros que me leí pues con su manera tan particular de contar las cosas nos mete en el mundo de la relatividad general la cosmología y la física de partículas y acaba pues con su especialidad que es la teoría de cuerdas me encanta especialmente porque además mete personajes cuenta las cosas de una forma diferente arriesgándose bastante y haciendo que sea un libro bastante personal sus documentales fue una de las primeras cosas que yo vi yo empecé con historia del tiempo luego vi sus documentales con el mismo nombre El universo elegante un documental muy bien producido luego me nace con los documentales de Hawking y a partir de ahí pues comenzó pues una historia que ya conocen imparable hasta que acabé pues investigando en el CERN y participando en el descubrimiento de la oposión de Higgs y uno de los grandes culpables fue Brian Greene que como digo que con este libro se corona y se coloca en el puesto número 2 un libro que de verdad tienen que leer uno y quién quién de verdad quién puede estar delante de todas estas obras maestras se acaba gente como Keith Thorne Brian Greene Richard Dawkins Stephen Hawking y quién ha conseguido captar mejor mi atención y me ha enganchado con un libro pues no no sé si lo van a poder adivinar lo he mencionado en en otros vídeos en la admiración que tengo este libro en particular él es también premio nobel es físico de partículas experimental como yo es de mi rama es norteamericano y dirigió uno de los laboratorios más importantes de física del siglo 20 en particular el laboratorio que fue rival del mío con ciertas investigaciones consiguió un premio nobel pero estuvo rozando incluso su segundo premio nobel una persona fantástica que además vivió esa época esa época dorada donde las partículas aparecían continuamente nuevas partículas prácticamente cada semana él convivió con Pauli con Lee con los auténticos con Fermi con Feynman tiene anécdotas de todos y cada uno de ellos y escribió una obra maestra este libro que tengo aquí se llama la partícula divina y el escritor es Leon Lederman un autor un científico que además falleció hace tan sólo unos dos tres meses en septiembre 2018 nos dejó después de un de una vida maravillosa dedicada a la física a la ciencia a la experimentación y donde lideró uno de los campos más importantes de la ciencia la física de partículas y con este libro lanza todo un recorrido a través de la física de partículas de los antiguos griegos hasta la física moderna y en particular sobresale una una partícula pues particular una partícula pues muy especial sí es el bosón de Higgs este libro gira en torno al a esta gran búsqueda a esta gran casa la búsqueda del bosón de Higgs él no lo consiguió con Fermilat lo conseguimos nosotros nosotros en el CERN pero sin embargo bueno como digo es un libro auténticamente fantástico que tiene de especial pues hubo algo que a mí me fascinó y que creo que lo convierte en un libro único y es su tono su humor su personalidad es un libro donde él plasma perfectamente quién es acabas el libro y dices conozco un poco más a Leon Lederman es un escritor que se ha arriesgado que se ha dejado ver a través de sus líneas que no ha tenido miedo a a mostrarse tal y como es y es un libro por lo tanto muy personal donde hay muchas anécdotas hay muchos ejemplos pero también hay obviamente hay muchísima física y mucho de su opinión personal y una cosa en particular que que a mí me encantó es que tiene toques de humor brutal o sea continuamente está con anécdotas graciosas con con analogías se arriesga se atrieve y es un libro que no deja indiferente a nadie son auténticas 600 páginas de éxtasis científico que yo recomiendo a todos vosotros y lo cierto es que cuando yo escribí este libro de aquí El Bosón de Hicentro no te va a hacer la cama yo quise que se pareciera a este de aquí quise que aunque sea un porcentaje mínimo tuviera algo de la esencia que este libro tiene aquí un libro donde donde hay muchísima física por supuesto donde como digo hay muchas anécdotas pero también hay un toque humorístico y personal que hace que a mí me enganchara La Partícula Divina una obra maestra de Leon Lederman que ocupa el puesto número uno dentro de esta de esta clasificación de los libros científicos que más han marcado mi vida y fuera de concurso porque no todo tiene que ser ciencia en la vida les quiero recomendar esta obra maestra se llama Julia o la Nueva Eloisa de Jean Jacques Rousseau un libro de filosofía porque yo pienso que un buen físico tiene que también ser un poco filósofo al igual que un filósofo tiene que también ser un poco un poco buen físico así que adéntrese también en el mundo de la filosofía que es apasionante a mí en particular me apasiona me vuelve loco Jean Jacques Rousseau un personaje que descubrí estando en Suiza viviendo en las mismas calles donde él vivió y adentrándome dentro de su mundo a través de los libros que tiene fantásticos como el Contrato Social como sus confesiones el Emilio o este que tengo aquí que son cartas es filosofía a través de Cartas de Amor una novela donde te lanza su filosofía son de nuevo otras 800 páginas de placer profundo donde este gran genio del pensamiento nos mete en su mundo en su mundo y su pensamiento acerca de cosas como la educación un libro fundamental para aquellas personas que quieren adentrarse en el mundo de la filosofía y con esto acabo este top 10 de libros científicos más un bonus track con un libro de filosofía y ahora te toca a ti chico o chica que a través de los comentarios de aquí abajo me lances cuáles han sido los libros que más han marcado tu vida una vida que se hace más bella más rica y más profunda cuando uno lee y ya sabes que tienes la oportunidad de agrandar tu biblioteca científica con este libro que tengo aquí el día 24 a las 4 de la tarde hora española conectándote a mi Instagram aranjada santo laia respondiendo a las preguntas que voy a hacer si lo haces correctamente pues ganarás este libro de aquí con lo cual bueno pues tendrás un elemento más dentro de tu biblioteca particular por unas navidades en paz y armonía por un mundo mejor con respeto tolerancia y conocimiento por un mundo abierto libre hermanado sin tantas diferencias sin tantas fronteras y sin tantos prejuicios un mundo con el que soñaron y en el que creyeron mis grandes ídolos Faraday Feynman Einstein Dirac Galileo Sagan la ciencia de verdad nos hace soñar con un mundo mejor y en estas navidades no puede ser nada diferente que paz amor y prosperidad para todos los tuyos tus familiares y tus conciudadanos para toda la humanidad que vivamos en un mundo unido y sin barreras paz y ciencia para todo el mundo hasta el próximo video hasta el próximo video no no